¿Aquí tienes uno hermoso? ¿Aquí tienes uno hermoso? ¿Aquí tienes uno hermoso? ¿Berlin? ¿Y por qué, nena? ¿Qué fue? ¿Aquí tienes uno hermoso? ¿Aquí tienes uno hermoso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Berlin! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. 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 Yo los grado para el canal que tiene Berlín. ¿Qué le ponen haciendo a mí con el parque? Si es un canal que le tengo para Berlín y Simona. Y estoy subiendo el proceso del crecimiento y todo eso. Sí, pero el pudo ha cambiado. El video. ¿Qué? La cara. ¿Qué? Ya. Ya. ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere? ¿Por qué me muerde la mano? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿La comida? ¿Quiere esto? ¿Sí? ¡Venga a ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.